... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. ¡Ve, Marc! ¡Ve! ¡Sí, señor! ¡Va, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Ahora, Ángel! ¡Bien! ¡Muy bien, Ángel! ¡Marc, porquita! ¡Aquí, Marc! ¡Va, seguimos, seguimos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, mucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Lleva, llega más! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, deja, deja! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ve, Diago, ve! ¡Muy bien! ¡Va, mira, mira, Odilan! ¡Mira, Odilan! ¡Mira, Odilan! ¡Odilan! ¡Muy bien, Erick! ¡Muy bien! ¡Que bien! ¡Ahorabuena! ¡Ahorabuena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Bien! ¡Estos son los buenos... ¡Buenas, buenas! ¡Molven! ¡Molven, Iván! ¡Molven! ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aguántalo! 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 ¡Ven a ti! ¡Aguántalo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡V haga savinga, eh! ¡Mate! ¡Venga, venga! ¡Seguimos! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Hombre, arbitrar! Esto no va por tierra, pobreza. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Que buena! ¡Que bien, Arnau! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, Álex! ¡Personca! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Molt bé, Marc! ¡Que te n'estas! ¡Molt bé, nana! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Molt bé, Eric! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Funa! ¡Va! ¡Va! ¡¡Vá! ¡Va! 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 ¡Hasta la misma mira a Pau! ¡Cuidado Pau! ¡Hasta la misma! ¡Pancha! Si no lo podéis tocar quedará perdada. Si no lo podéis tocar quedará perdada. ¡Venga va, levantaros! ¡Venga va! ¡Vamos a salir! ¡Bien! ¡Vamos, Lluís! ¡Oh! ¡Bona, buena! ¡Oh! ¡L'esperada, Lluís! ¡Mierda! ¡Ya, Pau! ¡Va, Lluís! ¡Mol, vale, Lluís! ¡Mira, Germán! ¡Volver, Llan! ¡Volver, Alex, Nárea! ¡Mira, Lluís, Nárea! ¡Cambia! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Lluís! ¡Ya! ¡Oh! ¡Molt baya! ¡Molt baya! ¡Es que si juguen ya en saben! ¡Al problema es que se apla... ¡Toca! ¡Bona! ¡Molt baya! ¡Molt baya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alerta! ¡Ten que ir! ¡Ten que ir! ¡Ten que ir! ¡Va Erick! ¡Va Erick! ¡Sigue, sigue! ¡Erik, tal como el pichuta! ¡Por de joven! ¡Que no piense con la pelota! ¡Tima, tima, tima! ¡Erik! ¡Ablígalo! ¡Que es nuestra, que es nuestra! ¡Ahora! ¡Oh, torni, torni, Germán! ¡Ay, no! ¡Sigue! ¡Sí, no lo dejes, no lo dejes ahí! ¡Bien, llago, bien, ahí! ¡Viene, aparte! ¡Va, tocarla! ¡Miguel! ¡Venga, va, no lo dejes ahí! ¡Bien, bien! ¡Venga, venga! ¡No lo dejes ahí! ¡Venga, de Miguel! ¡Oh, qué buena era! ¡Venga, va, viene, va, va! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien! Mucho frío ¡Venga, arriba! ¡Venga, buena, buena! ¡Vamos para arriba, va! ¡Venga, ahora que la escucha! pero ¡Ay! ¡Flauze! ¡Ve, ve, ve! Tranquil, Pau, tranquilo ¡Cuidado! ¡Venga, tocamos! ¡Flau Miguel! ¡Ponla Miguel, ponla! ¡Ponla Miguel! ¡Qué pasa! ¡Se va a prender sencillo, asesino! ¡Vamos a los carnos! ¡No la dejes pensar! ¡Fuera, fuera Eli! ¡Abre! ¡Va, va, va! ¡Para le doy a los toques de cara si no puedes! ¡Dien más! ¡Viene ahí! ¡Dien más, viene ahí! ¡Dien más! ¡Viene a otro lado! ¡Ve, marcame! ¡Venga, no lo dejemos! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez tocamos! ¡Miren Luis! ¡Miren Luis! ¡Va Erick, va! ¡Erick, sobra! ¡Perfecto, Miguel! ¡Corre, corre! ¡Corre, Miguel! ¡Síguelo, síguelo! ¡No lo dejes! ¡Otra vez, no lo dejes! ¡Sobra! ¡Síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Álex, está bien! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Venga Agustín! ¡Venga, Agustín! ¡Bien, bien, venga ya! ¡Arritras! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Chuta! ¡Chuta! Es indirecta, ¿eh? Ustedes van a tocar. ¡No dejéis, no dejéis, no dejéis! ¡No, Dígan! ¡Toca! ¡Toca, Dígan! ¡Toca! ¡Toca, toca! ¡Toca, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien visto! ¡Qué bien! ¡Vámonos, Dylan! ¡Vámonos! ¡Venga, tú ya! ¡Venga, tú ya! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas, Alex! ¡No la dejes, no la dejes pensar! ¡No la pierdas! ¡Bien, Luis! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, Agu! ¡Saca algo, Agu! ¡Saca algo! ¡Bien, Agu, bien! ¡Lleva, Marc! ¡Ahí está, ahí está! ¡Deja lo que haga! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Perfecta! ¡Un! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Venga, otro lado! ¡Venga, otro lado! ¡Germán! ¡Pobre el suelo! ¡Ahí li veía el mateix! ¡No, dejes, no la dejes pensar! ¡Estima, estima! ¡Estima! ¡Estima, estima! ¡No la dejes pensar! ¡No la dejes pensar! ¡No la dejes pensar! ¡Perfecta, papá! ¡Estima! ¡Bien, bien, Pau! ¡Estima, estima, estima! ¡Vamos, Adi! ¡Venga, no la dejes pensar! ¡Vale, vale! ¡Vamos, adicinamos! ¡Venga, tócala! ¡Tócala, tócala! ¡Ja, Germán! ¡Llevas! 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 ¡Llevas, retras, retras! ¡Llevas! 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 ¡No lo dejes! Venga, vamos otra vez ahí. ¡Venga, vamos otra vez ahí! ¡Toca! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, ya, bien! ¿Quién baja? ¡Buenísimo, ¿eh? Venga, ahora, vamos a jugarla! ¡Vamos a jugarla! Mira al divan. ¡Vay Luis! ¡Vay Luis! ¡Vay Luis! Vale, vale. Suya amiga que está solo ahí. Tranquila. Espalda, 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 cuidado. Bien. No lo dejes pensar. Sobra. Bien, bien. Corra. Venga, hay que estar. Bien, bien, ahí. Tranquilo por detrás. Listo. Corta, Germán. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Tócala, tócala. Estos son balones perdidos. Va, Luis. Muy bien, muy bien, árbitra. Seguro que nos metemos. ¡Buenas! 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 ¡Vamos ahora! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tranquilo, Luis! ¡Tranquilo ahí! ¡A ver! ¡Arbitrado! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sin pinza! ¡Que pase, que pase! ¡No, no, no! ¡Pobre tipo! ¡El portero, policía! ¡Sobrá! ¡Venga, va, atentos, eh! ¡Atentos! ¡Va, Luis! ¡Va, Digan! ¡Encima! ¡Encima! ¡Está Miguel Ángel! ¡Llegas, Pau! ¡Llegas! ¡Estáis los dos ahí, estáis los dos ahí cubriéndolo! ¡Vale, venga, va! ¡No dejamos entrar ahí! ¡Venga, sobra, sobra! ¡Venga, va, va, vamos, Nines! ¡Encima! ¡Para juego! ¡Para juego! ¡Viva aguantando ahí! ¡Llega ahí, Diego! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡No lo dejéis ahí! ¡No lo dejéis! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Arbitra! ¡Arbitra! ¡Que os falta el porter! ¡Ni, ni, ni, ni nada, tío! ¡Por de shock, falta el porter! ¡Venga, no lo dejéis! ¡No lo dejéis! ¡No lo dejéis! ¡Iago! ¡Hala! ¡Hala! ¡No lo dejéis! ¡Otra vez! ¡Qué sabéis! ¡No, no ven a jugar! ¡Ponedos a jugar! ¡Dejados de tanto para atrás! ¡Pau, no os pedís! ¡No os pedís! ¡De al Constantino! ¡A ver qué estamos finas! ¡Fuego al contrario! ¡Venga, vale! ¡Visten a correr! ¡Va, vá, vá, vá! ¡No los dejéis pensáis! ¡No los dejéis pensáis! ¡Chuta! 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 ¡Venga, va, si no! ¡Ahí, ahí! ¡A puta palabra! ¡Corre, corre! ¡Chuta! ¡Obe, Erick! ¡Obe! ¡Venga, no lo dejes pensar! ¡No lo dejes pensar! ¡Vale, vale, aguanta! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Ahí está, ahí está, aguantándolo! ¡Llega, Llega! ¡Venga, venga, vamos! ¡Ya está bien ahí los dos! ¡Mira, Emilio! ¡Venga, Llega! ¡Toca! ¡Chuta, compide! ¡Vale! ¡Vale! ¡No lo dejes! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Llega, Emilio! ¡Muy bien, Miguel! ¡Levanta, levanta! Inténtalo, forzalo, pero levántalo ¡Fuera! ¡La sacamos ya! ¡Vamos, Pau! ¡Bien hecho! Bien hecho no, eso ¡Gracias!